Es un material cerámico que mediante un proceso de cocción o calentamiento se expande, que es muy liviana, tiene muy buen poder de absorción y adicionalmente permite un aislamiento térmico y acústico, es decir, que en algunos sitios donde se instala la transmisión de calor o de sonido sea menor que con un material convencional. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la arcilla en los concretos? Principalmente la disminución de peso, entonces también se pueden fabricar con la arcilla estandida bloques muy livianos, bloques o ladrillos muy livianos. Y estos bloques o ladrillos también tienen la característica de que tienen muy buenas propiedades aislantes tanto del sonido como de la temperatura. Hemos encontrado que ha permitido disminuciones en la temperatura exterior con respecto a la interior de hasta 6 grados centígrados. En otra de las aplicaciones es en el sector agro. La arcilla tiene mucha porosidad y esos poros también permiten que tenga muy buena absorción de agua y a su vez al absorber agua también puede absorber nutrientes y liberarlos para la tierra. Yo tengo el ADN innovador porque siempre busco tratar de reducir tiempos y costos en los procesos que se relacionan con mi trabajo. No. 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 No.